Buenos días estudiantes, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de orientación para saber cómo ustedes se han sentido en este confinamiento, en esta pandemia que a nosotros nos tiene como encerradito, se puede decir, en la casa, que no podemos hacer lo que queramos, a lo mejor, o juntarnos con gente que queremos ver. Es por eso que este tema de ahora va a servir para tú observarte interiormente y ver cómo estamos, ¿ya? Entonces por eso el tema para hoy es cómo me siento, cómo te sientes. El objetivo de aprendizaje de esta actividad es resolver conflictos entre pares en forma guiada y aplicar estrategias diversas de resolución de problemas. Tales como escuchar, describir los sentimientos del otro y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. La actividad que tienes que hacer tú en un primer momento tienes que buscar un espacio donde tú estés tranquilo en tu casa, buscar donde a lo mejor sea un espacio silencioso para poder realizar esta actividad, porque lo importante es saber cómo realmente me siento y eso requiere que uno esté un poquito concentrado, pensando en sí mismo y para eso lo mejor es estar en un lugar tranquilo, donde haya silencio, de repente a lo mejor me gusta escuchar un poquito de música, puedo poner un poquito de música para realizar esta actividad. Luego de escoger el lugar, en la guía que yo les entregué, lee cada situación, piensa y medita cómo te sientes o te has sentido. Luego recorta y pega una carita que le represente tu estado emocional. Como podemos ver, aquí tenemos el cuadro de situaciones que yo preparé para ustedes. Hay diferentes situaciones, ya sea con el papá, situaciones en el colegio, situaciones, por ejemplo, cuando alguien se ríe, cómo me siento. Hay diferentes situaciones que yo puse ahí para ver cómo está el estado de ánimo de cada uno de ustedes y que representen sus emociones a través del pegado de las caritas en la parte del lado donde dice emociones. Ustedes pueden ver, ahí están las caritas, hay caritas felices, tristes, contentas, enamoradas, hay caritas enojadas, un poquito tristes, hay diferentes caritas que ustedes pueden recortar y pegar en esta actividad. Espero les haya gustado esta actividad, nos vemos, se extraña cada uno de ustedes, ya que compartimos muchos momentos juntos en clase, donde nos reímos, peleamos, de repente discutimos, pero es bueno de saber cómo ustedes se sienten, es por eso que yo preparé esta actividad. Y como siempre, el gatito silvestre y el gatito rufino les desean que estén muy bien y que se cuiden.